No te tardaste para robarme el corazón Eres diferente a todas, no hay comparación Te compré todas las flores pa' que ningún güey Tenga la casa para quedar bien contigo Sé que suena un poco loco, pero es lo que es De ti en vergüenza yo me enamoré, lo admito Lo que quieras, mija, te lo doy por ti Yo me gasto un billetón porque vales un chingo Y desde que te dije que estás conmigo Estás bien chola y sabes lo que estás haciendo También no se va a clavar, ya te metí este bicho Y te lo digo así, yo no me voy de aquí Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Cree que suena un poco loco, pero es lo que es Desde en Berguiza yo me enamoré, lo admito Lo que quieras, hija, te lo doy Por ti yo me gasto miento, porque bailes un chingo Y desde que te vi dije que estás conmigo Estás bien sola y sabes lo que estás haciendo Con quien no se va a clavar, ya te metí este vicio Y te lo digo así, yo no me voy de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!